Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En esta emisión les compartimos la segunda parte de la sesión de trabajo 3.2, trabajo de prevención con los partidos políticos y candidatos para aumentar el cumplimiento de la ley. Esta ponencia contó con la participación de Iwut Irgang, miembro del Comité Supervisor Holandés de Finanzas de Partidos Políticos en los Países Bajos. En esta oportunidad se destacó que un sistema de financiamiento de campañas equitativo es aquel que establece la regulación y las prácticas necesarias para estimular el financiamiento público legítimo e imparcial, prohibir el abuso de recursos estatales, restringir el financiamiento privado que por su magnitud o procedencia produce desigualdad en la competencia y limitar los gastos de campaña. Acompáñenos a conocer las reflexiones en esta sesión de trabajo. Comenzamos. Gracias Bob por esa presentación. Claramente esta es una comisión que sí tiene la capacidad que tiene un poco más de financiamiento que las otras comisiones y creo que el último punto y me da curiosidad, parece que hay mucha divulgación. Al inicio de tu ponencia dijiste que existe esa cultura y que cuando hay una ley sí van a cumplir, pero la confianza en los partidos políticos es baja igual, así que tal vez podría hablar un poco más para aclarar eso. Y con eso paso el micrófono a Ivot para hablar 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, si un político puede salir de la política, bueno, yo ya no soy político, pero antes estaba en el parlamento, en los Países Bajos, así que yo era uno de esos políticos horribles de los cuales hemos estado hablando. Y ha sido muy útil estar aquí para mí. Y podría hablar un poco más entonces de mi país. Países Bajos es un país del norte de Europa, es similar a la Gran Bretaña. Y también hay una cultura de que los emprendedores importantes invierten dinero en la política. política. Pero no había una ley que decía que las donaciones más grandes se deberían divulgar. Tuvimos unas recomendaciones de Greco acerca de esto. También había un nuevo partido derechista en los Países Bajos. Estos eran personas de dinero que estaban invirtiendo muchos de bienes raíces, por ejemplo. parecía que la gente pensaba que teníamos que introducir alguna ley para transparencia, en particular acerca de las donaciones grandes a los partidos políticos. Y esta nueva ley ya existen varios años y dice que las donaciones a más de 4.500 euros se tienen, tiene que ser público y deudas más de 25 mil euros. Y la ley fue aceptada casi unánime en el Congreso, un partido muy derechista, el Partido de la Libertad, que claramente estaba en contra de esta nueva ley. Pero en general hubo mucho apoyo político para esta nueva ley y la manera de asegurar de que se cumpliera es que se cumpliría un movimiento accionado de los partidos que se cumplirá por eso. Y también hubo una discusión en el Parlamento acerca de darle la facultad al ministro, ministro sancionar a un partido, porque tal vez va a querer sancionar a los otros partidos y no su propio partido. Eso se debatió, pero bueno, entonces se incluyó en la ley que debe haber una comisión para supervisión del financiamiento y que el ministro tiene que pedirle consejos a esta comisión y ahí estoy yo. Es interesante que todos los miembros son expolíticos y también de la oposición. El ministro tiene que pedir consejos en ciertos casos y también él puede proactivamente pedir consejos y ambas cosas han ocurrido, aunque solo tenemos como año y medio de existencia. Ha habido casos en que nos han pedido consejos y el punto de enfoque principal donde se hicieron preguntas ha sido con las entidades relacionadas. Hay que publicar las donaciones más de 4.500 euros, pero también se puede hacer una donación a una fundación, por ejemplo, para acción liberal, pero en realidad esas fundaciones pueden estar vinculados a partidos políticos, así que quieren incluir a esos en los mecanismos de transparencia. Ha habido discusión una pregunta acerca de qué incluir y qué no, porque en el Parlamento se decidió empezar al nivel nacional, no local. Se discutió en el Parlamento que a largo plazo también se tiene que incluir el nivel local, que tiene sentido, pero se empieza en el nivel nacional y luego el local. Si todavía hay cosas que tenemos que ver en la práctica de cómo funciona la ley, porque no está totalmente claro si cierta institución es parte de la ley o no. Los siguientes años va a ser muy importante para ver cómo funciona esta ley en la implementación. En el lado positivo, los primeros resultados muestran que los partidos políticos sí están cumpliendo, no tenemos indicio que no sea así. Y también que claramente no es el caso de que la industria de los negocios esté dando demasiado dinero a algún partido en particular. ¿Qué podemos hacer para estimular cumplimiento? Yo diría que en los Países Bajos se debe incluir el nivel local. Bueno, el ministro y el Parlamento tienen que decidir, pero tiene sentido. Si vemos áreas locales, hay cientos de consejos locales con cinco o diez partidos. Eso sí, entonces son tal vez miles de entidades que tienen que informar. Eso es mucho trabajo. Y en el nivel local se ve que los partidos, especialmente los que no tienen vínculos con uno nacional, son organizaciones de voluntariado. Y es difícil esperar que ellos vayan a cumplir de un día al otro con estos estándares de reportar. Así que especialmente para los partidos locales sería útil, creo. No es una tarea para la comisión. Y bueno, es el ministro y el Parlamento de los Países Bajos para ayudar y ver cómo se puede cumplir con estos estándares de reportar y si se va a expandir para incluir a los consejos locales. Muchas gracias por eso. Y creo que también levantó un tema acerca del cual quisiera que hable más las entidades relacionadas y cómo se incluyen en los mecanismos de transparencia. Así que luego quisiera para que hables más de eso. Por ahora, al público, si hay preguntas... Aquí hay... Me llama Papengars del... No voy a hablar... No voy a hablar... No voy a hacer una pregunta holandesa. Muchas gracias. Gracias. La ponente de Kenia, siendo una de las organizaciones apoyando la democracia en Kenia, estamos muy involucrados en lo que pasó después de 2007. Y me agrada ver que han tomado estos temas muy retadores después de todo lo que ocurrió. Mi pregunta es que mencionaste que están fomentando una cultura para competencia justa, para condiciones iguales. Aparte de las regulaciones, ¿qué están considerando para trabajar con los partidos políticos para mejorar esa cultura de competencia justa? En estos dos días, no se ha hablado mucho de eso, así que me gustaría si pudiera hablar más de eso. Bueno, aquí también, aquí atrás, dos manos aquí atrás. ¿Está funcionando? Yo soy Ana del Partido Democrático Laborista en Brasil. Es una pregunta general para todos. ¿Cómo pueden controlar las transferencias entre los candidatos, comités, partidos? Es difícil controlar. Bueno, tienen un límite para la donación, pero ¿cómo se controla? ¿Cómo se supervisas? ¿Cómo se fiscaliza eso? Porque tienen transferencias. Solo quería saber si tienen una respuesta para ver si podemos usarlos nosotros. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Bueno, hay un límite, pero luego no sé si en tu país si se pueden transferir una donación del partido al comité y luego al candidato. Porque ahí está lo que es difícil rastrear. Porque todo depende. En Brasil no se puede transferir de la fundación al partido o a los candidatos, pero es difícil rastrear. ¿Entiendo? ¿Entendió? Bueno, ahora los panelistas pueden. De Melbourne, Australia. Una pregunta general. Uno de los riesgos de regulación es que hay mucha carga de cumplimiento y eso cae en general en los grupos pequeños de voluntariado. Así que mi pregunta es, ¿cuáles pasos se están tomando para asegurar que estos jugadores más pequeños puedan cumplir y para asegurar que no sea injusto? También las entidades relacionadas. En Australia el enfoque ha sido tratar a estas entidades como partidos políticos. Tienen las mismas obligaciones. Eso suena bien en teoría, pero en la práctica y en el cumplimiento puede ser muy apaco quién controla la entidad asociada. Entonces, mi pregunta es en sus países cómo abordan este tema o este reto. Otra pregunta o comentario aquí en este lado. Aquí. Muchas gracias, Lisa Klein. Antes consultora actual y antes colega de Bob. Quiero hablar de prevención y el trabajo que tú y Lilian han dicho que han empezado a hacer. En los últimos seis meses he trabajado con dos países. Uno de estos tiene un grupo de trabajo con los partidos en que discuten los casos y son un poco renuentes para involucrarse con los stakeholders, los interesados en este nivel. Entonces, quisiera saber si me pueden dar ejemplos de los beneficios concretos que tienen de este diálogo y también información acerca del formato de estos comisionados y estos grupos de liaison. Gracias. Muchas gracias. 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 A la primera pregunta acerca de los retos para IBC, al trabajar con el PPLC, podemos ver los temas de antemano. No es fácil por falta de confianza, pero estamos intentando asegurar que alimentemos a la democracia, que haya competencia justa y que hay condiciones de igualdad para todos los jugadores y es difícil. Gracias. Cuando se habla de los temas más suaves, hay otros temas que salen de IBC que lo harían más práctico y eficiente para nosotros en trabajar con los partidos, no solo en asegurar el cumplimiento de la ley, pero asegurar que los partidos se hagan lo que tienen que hacer para el financiamiento, tienen que ser transparentes. Y, como dije, estamos desarrollando ahora las regulaciones en el acto de campañas y elecciones para asegurar que se divulgan la información. Así que hay que asegurar que entiendan la ley y que entiendan sus responsabilidades para que no se encuentren en incumplimiento de la ley. Sí, había otra pregunta de Liz acerca de los beneficios. Los beneficios serían mezclados con lo que ya he dicho, pero por falta de confianza se puede eliminar la sospecha que existe entre los órganos electorales y los jugadores políticos. Y pueden mover con los jugadores políticos en la misma dirección, la situación es volátil, entonces necesitamos estar juntos con los partidos políticos en el proceso. A cada paso necesitamos reuniones regulares con los partidos, con el PPLC y tenemos el beneficio de asegurar que hay transparencia y rendición de cuentas en ambas direcciones. Gracias. Hubo una pregunta acerca de cómo rastrear el dinero. Tiene razón, es un tema. Tenemos un sistema de transparencia y es muy claro lo que está ocurriendo. Así que podemos ver que un candidato recibió y se pasa al partido. Lo que es más difícil ver de quién es ese dinero. Tenemos facultades de auditoría, podemos ver y tomar una decisión. Pero sí es un tema en Gran Bretaña donde hay límites muy bajos para gastos de candidatos, pero los partidos tienen un límite más alto. Entonces, tratan de usar eso. Los partidos más pequeños, sí es un tema de discusión en Gran Bretaña. Han decidido participar y tienen que seguir las reglas, aunque sea voluntariado. Pero, sin embargo, algunas de las reglas son más fáciles para cumplir para los grupos pequeños. Y si es voluntariado, si tienen que venir a hablar con nosotros, pueden leer las reglas. Vamos a ser muy generosos, pero deben ir mejorando y sí cumpliendo. Sí, estamos muy conscientes de que estos grupos pequeños son muy diferentes que los partidos grandes. Entidades asociadas. Bueno, esas podrían ser dentro de la estructura del partido o aparte. Si son parte en Gran Bretaña, si son parte de la estructura del partido, las reglas les aplican totalmente. Si son terceros que no son parte del partido, hay nueva legislación que intenta aplicar las reglas a ellos. Entonces, las elecciones este año fueron la primera vez que se aplicaron estas leyes y 60 o 70 organizaciones de terceros tuvieron que registrarse con nosotros. Es un equilibrio entre libertad de expresión de organizaciones y nosotros regularlo, porque ellos están tratando de tener influencia en las elecciones. Y es difícil encontrar ese equilibrio, pero sí se está regulando. Y eso es como se ve en Gran Bretaña, en que no queremos ver como en Estados Unidos, donde hay organizaciones fuera de los partidos que no tienen límites de gastos. Lisa Klein y los beneficios, nosotros y los partidos están obligados por ley sentarse a hablar entre nosotros. Hay reuniones de políticos y también, más importante, con los funcionarios de alto nivel de los partidos, diferentes partidos, nos sentamos con ellos. Si eres un funcionario senior, un tesorero o algo en un partido, uno va a querer que cumplan con la ley o por lo menos que la comisión piensa que estén cumpliendo. ¿Por qué no? Si hay alguien en tu partido que no está cumpliendo, es parte de tu deseo asegurar que sí lo hagan. Si el tesorero o el líder del partido puede ser responsable, sí hay miembros o otros funcionarios que no cumplan. Así que hay muchos incentivos para cumplimiento y trabajar con nosotros. Y platicar de esto ayuda y también nos ayuda a nosotros a entender cuáles son las dificultades que enfrentan. Y también hay grupos informales. Tratamos de reunirnos y hablar con ellos. A veces funciona, a veces no con los partidos políticos. A veces no les gusta, piensan que somos siendo injustos con ellos. No funciona bien todo el tiempo, pero bueno, ese es el sistema que tenemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!